Bueno vamos a tirarle que nos sale algo bueno porfa. Agarra tus fichas moradas y metetelas por el Q. Bueno vamos a elegir a nuestro personaje. No se que ando revisando si estoy como la vecina no tengo nada. Bueno ahora si vamos a lo bueno a ganar una partida. Ah, este mapa esta mas facil que tu hermana, oh no. Dj pon la musica si no, no activamos los protips. Ok. Lo que me da mas risa es como todos, estan amontonados pinche bola de masa mal fragmentada. Ah, ah, ah. Vamos bien. Ja 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 que pendejos los que se caigan. Como se tarda en elegir. Ay no. No ya me debo de ir al mundial de Qatar y a la champions y a la premier seria el mejor goleador y jugador del mundo xd. Bueno en otra partida. Los ciegos me llaman por video llamada y dicen que me veo duro. Yo tengo el brillo soy como la luna brillando hasta el oscuro. Eh, 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 eh. Ella es del tipo que gusta la noche de conversar, mas no ficar de papapá. Mas se dio espino deitando en mi cama prontamente con su puta madre. Ella es del tipo que gusta la noche de conversar, mas no ficar de papapá. Mas se dio espino deitando na minha cama prontamente conversando, ela tira a minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gostoso de quero... Vai, vai bola pro pai, vai novinha vai. Descendo, 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 vai, bola pro pai, vai novinha vai. Ela é do tipo que gosta la noche de conversar, mas no ficar de papapá. Deixou o Kevin com gostoso de quero... Vai, vai bola pro pai, vai novinha vai. Descendo, 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 descendo. Dia es del tipo que gosta la noche de conversar, mas no ficar de papapá. Ella es de tipo que gosta mucho de conversar, mas no fica de papapá La jeba tuya está que bendecida, lo publicó hasta en su duro Papá, mas estoy de espino deitando en la cama, prontamente conversando Ella tira mi roupa, esa menina Velocidad, soy veloz En serio, eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz Francesco es tres veces veloz A Francesco le agrada McQueen, le ayuda a adentrarse bien en la zona Verás que hoy te amo, friendesos XD En resumen, este nivel está muy difícil para mí Novena, safada e simpática Se los pongo en cámara rápida porque está muy fácil Y no quiero que se aburran En resumen, vamos a activar la música insana de los jugadores del free fire Este va a ser el mejor clip que van a ver en sus putas y miserables vidas Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro Ella es del tipo que gosta mucho de conversar Mas no fica de papapá Mas estoy de espino deitando en la cama, prontamente conversando Ella tira mi roupa, esa menina Match muy gustoso, da pra ver que la gosta de lo que faz Novena, safada e simpática Deixando o cabra, com gosto de quero O ar, a bola pro pai, agora a vinha vai Descendo, descendo o ar, a bola pro pai No, 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 no No, 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 no Tirarle que nos sale algo bueno por fa En resumen, comprate un puto Xbox y ponte a jugar Fall Guys